¿Dónde rayos está Snowy? ¿Qué es? Lamento llegar tarde. La alarma no sonó. No te acostumbres a ello. La siguiente competencia es crucial. Quiero que estén preparados. Comiencen. Así. ¿Estás enfermo? No, estoy bien. Solo un poco cansado. ¿Qué te pasa? ¿Tienes una nueva novia? ¿De qué te ríes? No hay nada. Hola. Danny, préstame 20 dólares. ¿Para qué? Necesito 20 dólares. Yo también. Dime para qué y tal vez lo considere. Olvídalo, por favor. Está bien. Si en verdad lo necesitas. Muchas gracias. Te pagaré lo antes posible. Sí. ¿Quieres escuchar música? Mala influencia se presenta en el criterón. No puedo. ¿Por qué no? No hemos salido juntos hace mucho. No, esta noche. Lo siento. También te pidió prestado, ¿cierto? ¿Cuánto te debe? 10 dólares. ¿En qué rayos lo está usando? No lo sé. Tal vez sea. Levántate. ¿Qué hora es? Hora de entrenar. Así que ya levántate. A menos que tengas algún problema. No, ¿qué te dio esa idea? No te hagas el tonto conmigo. Últimamente no estás en este planeta. Snow, ¿estás enfermo de algo o algo así? Chris, ya te lo dije. Estoy bien. Sé que es un poco descabellado, pero no supondrás que está tomando algo. Si estás en alguna especie de esteroide, no tardaremos en descubrirlo. Las drogas de las que te hablo no son esteroides. ¿Alucinógenos? ¿Snowing? No, amigo, es un chico sano. No tocaría esas cosas. Sí, tienes razón. Pero le pasa algo porque su actitud ha cambiado. Tal vez sea un virus sin importancia. Le pediré al doctor que lo revise. ¿Qué hora crees que es? ¿Los cuatro? Sí, ¿dónde estabas? ¿Eres mi padre o qué? ¿Llegas a las cuatro de la mañana y esperas que lo ignore? ¿Qué rayos te sucede últimamente? ¿Quieres saberlo? Sí, claro. Salgo con un nombre. Se llama Richard. ¿Estás loco? No, 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 no estoy... Ya es tarde. Quiero dormir. En una fiesta es un estudiante de leyes internacionales. Ah, ¿y eso ha puesto? Sí, eso creo. ¿Cuánto tiempo llevan? Ah, un par de semanas. ¿En serio? Sí, parece que sí. Oigan, ¿qué es esto? ¿Una conferencia de prensa o algo así? ¿Y Richard tiene algo que ver con el dinero que pediste prestado? Sí, bueno, hemos salido con frecuencia. No puedes pedir prestado toda la vida. Sí, lo sé. Oigan, tengo que ir con el médico. ¿El médico? ¿Qué te ocurre? Chris cree que estoy enfermo. Ja, 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 ja.